Estamos pasando por momentos difíciles, no solamente yo, todas las personas que hacemos parte de estos pequeños y grandes proyectos, todas las personas que hacemos parte de las pines, de las grandes y medianas empresas, nos hemos visto de una u otra manera afectadísimos, tú no te imaginas, pero ha sido bastante complicado, más no imposible. Nos hemos transformado, nos estamos evolucionando no solamente como personas, sino también como negocio, como empresa. Empezaron a decir, sí, pero es que ustedes no pueden estar colgando videos y fotos de comida en redes sociales porque somos muchas las personas que estamos pasando hambre. Somos muchas las personas que estamos padeciendo en estos momentos mientras ustedes exhiben esos productos. Si la gente realmente supiera que es lo que está pasando y va a pasar con la economía de Colombia, no solamente se centraría en verlo malo de uno publicar un plato de comida para poder llevárselo no solamente al cliente, sino que de nosotros dependen 10, 15, 20 familias. La mitad de nuestro personal son madres, cabezas de familia. Estamos haciendo un esfuerzo de verdad grandísimo, no solamente por nosotros, por mantener nuestro emprendimiento, sino también por ayudar el resto de familias. Muchas familias tienen que comer. Yo no solamente puedo estar pensando en la gente que está pasando hambre en la calle, estoy pensando en estas mamás, cabezas de familia, que hacen parte, parte de nuestro emprendimiento y que también están necesitados. Hacemos este trabajo con amor, es un trabajo en equipo, estamos comprometidos con todas las normas de higiene.